Esta semana en Aldea San Luis iniciaron los trabajos de la primera fase de pavimentación, la cual constará de un kilómetro, que inicia en la entrada del sector Puerta Negra hasta las instalaciones del Comité de Vecinos de Agua Potable. Pavimentar requiere de trabajos previos, como la introducción de drenajes, proyecto que constó de tres fases en la comunidad. Yo creo que lo que estamos observando el día de hoy es un día histórico para toda la Aldea San Luis, puesto que con esto la administración de Miguel Ángel Solares y nosotros como Consejo Municipal estamos ya en lo que un día fue un compromiso para nosotros, es la pavimentación ya de calles de lo que es esta veía Aldea de San Luis. Nosotros ya culminamos una tercera fase de drenajes, en donde ya dejamos conectados los drenajes de aquí de Puerta Negra. Autoridades municipales y técnicos de la Dirección de Planificación se hicieron presentes para supervisar que la empresa contratada, junto con el personal y maquinaria correspondiente, trabajaran de acuerdo a los planos diseñados. Las primeras acciones a ejecutar son retiro de material y movimiento de tierra, que incluyen labores de corte y excavaciones que permiten el ancho y profundidad necesarios para las capas de pavimento. Se estima que el tiempo de ejecución será de seis meses y tiene un costo de 3.700.000 quetzales, para cubrir un total de 6.450 metros cuadrados. Autoridades recomiendan precaución y paciencia durante la realización del proyecto, porque estarán incomunicados por esa vía, pero tendrán la opción de entrar y salir por el sector letrano. Ahí sí que el desarrollo requiere también de ese sacrificio que todos y cada uno de los pinultecos nos han tenido esa paciencia. Se han dado cuenta que hemos trabajado y hemos pavimentado diferentes lados. Ya estuvimos también en el año 2012 tirando 3.5 kilómetros de drenaje en la parte de San Luis Letrán. Entonces, también estos vecinos sufrieron durante casi seis, ocho meses y ya se están echando a andar estos drenajes, que de esta manera también nosotros estamos complementando todo lo que es el saneamiento de esta aldea, ¿verdad? Los beneficios de la introducción de drenajes y pavimentación no son solamente en el área de comunicaciones y red vial, sino que también en el de salud, pues reducirá el índice de enfermedades digestivas y respiratorias. Para Mitivisión 42, reportó Cecilia Zamora.